Muy buenas emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ganar Pasta Online, el canal donde te enseño distintas maneras de cómo ganar dinero a través de Internet. Estás en el curso de WordPress, más específico el capítulo número 5. En este capítulo te voy a enseñar cómo cumplir las leyes de política de privacidad y la política de cookies de la comunidad europea y también a cumplir la nueva ley de protección de datos de California. Si en tu página web no tienes actualizadas estas políticas de protección de datos, posiblemente te puedas enfrentar a una multa. Así que si quieres aprender a cómo no tener que preocuparte nunca más sobre este tema, quédate en este vídeo. ¿Por qué empezamos? Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro WordPress y desde aquí nos vamos a ir a Plugins, Añadir Nuevo. En el buscador vamos a escribir GDPR, solamente eso. Cuando nos aparezca este plugin, GDPR Cookie Consent, vamos a darle a Instalar Ahora y después a Activar. Cuando esté activo, aquí a la izquierda, en la barra lateral, nos va a aparecer el plugin. Vamos a darle a Ajustes. En los ajustes de este plugin nos va a aparecer la pestaña General y en esta pestaña nos van a aparecer tres opciones. La RGPD, la CCPA o ambas a la vez. El RGPD es el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea. La CCPA es la Ley de Privacidad del Consumidor de California. Ambas leyes o reglamentos son muy parecidos. El RGPD lo que hace es que en nuestra página web aparezca una ventana o un banner que avisa a los usuarios de que nuestra página web contiene cookies. Sí que puede quedarse con alguno de sus datos, ¿vale? No tiene por qué ser datos personales. Pueden ser datos solamente de la información de su navegación para darle publicidad. Con la CCPA también te aparece una pestañita en la que el usuario puede decir que quiere que la empresa, o sea, en este caso tu página web, no venda sus datos a terceros. Primero te voy a explicar cómo se configura el RGPD y después te voy a explicar cómo se configura el CCPA por si en el caso de lo que necesites actives los dos a la vez, ¿de acuerdo? Ahora te recomiendo que busques información sobre esta ley y que veas si tu empresa o tu página web tiene algún tipo de interacción con gente de California que puedas necesitar activar esta ley. Vamos a activar decir que sí a ambas opciones. Lo que estamos haciendo aquí es que después de 10 segundos, ¿vale? Que tú puedes poner 20, puedes poner 15, puedes poner 8, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Después de, en este caso, 10 segundos, el banner principal que va a aparecer con la información de la política de privacidad y de cookies de tu página web, a los 10 segundos se va a ir permitiendo al usuario tener una experiencia más agradable a la hora de navegar por tu página web. Esto no significa que haya aceptado, con lo cual tú puedes ponerle que no, obligando así al usuario a aceptar. Pero tranquilo porque no te voy a explicar de una manera en la que puedes hacerlo sin que tengas ningún tipo de problema. Vale, aquí también pone debajo, ocultar automáticamente la barra de cookies si el usuario hace scroll. Esto significa que si el usuario está leyendo un artículo tuyo, está viendo tu página web, en el momento en el que baja y empieza a navegar por tu página web, se quitaría automáticamente el mensaje. Esto puedes dejarlo que sí para que se quite o puedes dejarlo que no para obligar, como pone aquí, un consentimiento explícito de las cookies. Que tenga que el usuario decir que sí, que vale, que ok, que acepta. Yo, en mi caso particular, voy a poner que no. Que no se quite de manera automática si el usuario hace solamente un scroll, ¿vale? Porque a lo mejor es que no le ha dado tiempo ni siquiera a leerlo. Ahora, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a generales, otros, y aquí lo vamos a dejar como está. No, 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 ¿vale? No hay que cambiar nada, esto es solamente si tú quieres que dentro de un rato se vuelva a regenerar el mensaje de cookies. Nos vamos a ir a personalizar la barra de cookies. Y aquí es donde viene la parte importante, ¿de acuerdo? Aquí veis que tenéis un mensaje en inglés, es un mensaje que no nos interesa, que lo vamos a borrar. Vamos a hacer un mensaje personalizado. Lo que vamos a hacer es escribir el siguiente mensaje. Usamos cookies para mejorar tu experiencia, punto. Si continúas navegando, asumimos que aceptas las y lo dejamos ahí. Después de eso, nos vamos a ir a personalizar los botones. Aquí tenemos un botón principal que es el cookie button. Puedes poner la palabra que tú quieras, pero que significa que esté aceptando esas políticas de cookies y de privacidad, ¿de acuerdo? Para que dé a ese botón. Lo dejamos en acepto o lo dejamos en ok. Yo voy a dejar la palabra aceptar, que se va a entender perfectamente. Y lo que vamos a hacer es dejarle aquí texto en blanco, un botón y el color de fondo lo vamos a poner negro. Esto lo puedes cambiar a tu gusto, como tú quieras, ¿vale? Vamos a dejar cerrar la cabecera, mediano, tal cual está. Nos vamos a ir a botón de rechazar. Yo admito que este botón no lo utilizo y lo que yo hago es poner un enlace a leer más, ¿vale? Que tenemos aquí y vamos a verlo ahora. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar el texto de read more a política de cookies. Y lo que vamos a hacer aquí es poner un enlace a nuestras políticas de cookies, que solamente tenga la opción de aceptas o te las lees y ya entiendes qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Después de poner política de cookies, vamos a cambiar el texto para resaltarlo un poco. Yo lo voy a poner de un color azul, que es el color que más o menos utilizamos siempre para los enlaces. Lo dejamos en enlace, lo dejamos en url y aquí tenemos que escribir la url a la que queremos que vaya la persona si clica en el enlace de políticas de cookies. Aún no tenemos ninguna página de políticas de cookies creada, ¿vale? Eso lo vamos a hacer ahora, después de que terminemos de configurar este plugin. Pero esto es para que sepáis ya dónde va a ir el enlace de políticas de cookies cuando esté todo terminado. Esto lo dejamos en no y esto lo dejamos en sí. Una vez hecho esto, vamos a terminar el texto que habíamos escrito antes en la barra de cookies, ¿vale? Así que pasamos directamente a coger este shortcode, vamos a arrastrar, seleccionarlo todo, darle a CTRL-C para copiar. Nos vamos a ir a personalizar la barra de cookies y aquí en el texto, espacio, cookie link. Vamos a pegarlo, ¿de acuerdo? Damos otra separación y nos volvemos a personalizar los botones. Vamos a ir a botón de aceptar y hacemos lo mismo. Vamos a coger el shortcode del botón principal y lo que vamos a hacer es volvernos a personalizar la barra de cookies y aquí volvemos a colocar cookie botón, ¿vale? Después de hacer esto, la información será la siguiente. Pone, usamos cookies para mejorar tu experiencia, punto. Si continúas navegando, asumimos que aceptas las políticas de cookies. Aceptar. Y se quita, ¿vale? Con este mensaje le estamos informando de que, obviamente, si está navegando por nuestra página web y no ha aceptado el botón de manera explícita, es porque no le importa que tengamos cookies porque está navegando libremente dentro de nuestra página web. Con lo cual, el mensaje se entiende. Después de hacer esto, recordad que también teníamos la ley californiana. Para que lo veáis, activar las dos a la vez. Vamos a dejar activo la CCPA y vamos a activar el aviso también. Una vez aceptadas las dos casillas, lo que vamos a hacer es actualizar los ajustes. Y después de actualizarse, nos vamos a ir a personalizar los botones. Cuando le demos a personalizar los botones, nos vamos a ir a enlace no vender. Aquí nos va a aparecer otro shortcode y esta información la vamos a cambiar, ¿vale? La vamos a poner no vender mi información personal. Una vez más, vamos a coger el shortcode que tenemos aquí arriba. Vamos a darle a copiar, CTRL-C y nos vamos a ir a personalizar la barra de cookies. Vale, acaba de ocurrir una cosa interesante y es que se nos ha cambiado la información del mensaje porque hemos pasado de tener clicado solamente el RGPD a tener clicado las dos opciones a la vez. Entonces, no pasa nada. Volvemos a escribir el texto, ¿de acuerdo? Que teníamos antes y ya está. Volvemos a escribir el texto. Usamos cookies para mejorar tu experiencia, punto. Si continúas navegando, asumimos que aceptas las shortcode de cookie link y shortcode de cookie button, separado, ¿de acuerdo? Con un espacio. Ahora sí, nos iríamos a personalizar los botones, no vender y demás y cogeríamos el shortcode de no vender y lo pondríamos después de cookie button, separado también de un espacio, ¿de acuerdo? Vamos ahora sí a actualizar los ajustes. Esta es nuestra página web y este es el mensaje que aparece aquí abajo. Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Si continúas navegando, asumimos que aceptas las políticas de cookies, aceptar y justo a la derecha de aceptar pone no vender mi información personal. Si le damos a no vender mi información personal, nos aparece este otro mensaje, este pop-up, en el que pone, ¿realmente quieres rechazar? Cancelar. Confirmar. Con esto ya hemos cumplido con la ley CCPA. Si has llegado hasta aquí conmigo, enhorabuena porque ya has configurado el plugin GDPR Cookie Consent, ¿vale? Pero nos queda la parte también importante que es crear las páginas de aviso legal, política de privacidad y política de cookies por si alguien quiere leérselas y también porque es obligatorio tenerlas en tu página web para que no te multen, ¿vale? Así que vamos a crear rápidamente estas páginas y terminamos. Lo que vamos a hacer es irnos aquí a la izquierda a Páginas y vamos a crear tres páginas. Vamos a dar Añadir Nueva y en el título vamos a escribir Política de Cookies. La política de cookies de privacidad o aviso legal son textos en los que tú explicas al usuario qué estás haciendo con su información o cuáles son las responsabilidades tanto tuyas como las del usuario en referente a tu página web, ¿vale? Pero no te preocupes que hay una manera muy sencilla de redactar la política de cookies y te la voy a enseñar ahora. Esta de aquí es otra de mis páginas webs. Lo que vamos a hacer es copiar esta información. Básicamente, sí, sí, lo que vas a hacer es coger todo este texto desde aquí hasta aquí abajo y copiarlo entero. Das a Control-C y aquí vas a hacer Control-V y lo vas a copiar tal cual. Ahora, ya sea de la página web que te acabo de mostrar o de esta página web propia que yo estoy usando para hacer este curso, puedes coger la información de Política de Cookies, la información de aviso legal y la información de Política de Privacidad sin ningún problema. Una vez que hayamos hecho eso, damos a Publicar, volvemos a WordPress y esta vez en vez de Política de Cookies lo que vamos a hacer es coger Política de Privacidad. Lo escribimos aquí y cogemos lo mismo, todo el texto de Política de Privacidad. Lo copiamos aquí, ¿vale? Daríamos a Publicar y haremos exactamente lo mismo con el aviso legal. Volvimos a WordPress, añadiríamos una nueva página, aquí escribiríamos Aviso Legal, esto le damos a Saltar, esto le damos a Borrar, cogeríamos toda la información y la copiaríamos. Recuerda, si aquí hay algún correo electrónico, cámbialo. Por lo demás, ya tendrías hecho tanto la Política de Privacidad, la Política de Cookies y el aviso legal. Así de sencillo. Estas políticas las puedes utilizar sin ningún problema porque están bien hechas. Ahora, te recomiendo que las revises, que las leas bien y que veas si están acorde o no están acordes con el tipo de página web que tú vas a hacer, ¿de acuerdo? Nos volvemos atrás, a WordPress. Entonces, vemos que tenemos aquí las tres páginas, una de aviso legal, otra de Política de Cookies y otra de Política de Privacidad. Esto estaría bien que lo dejaras bien visible en la Home. ¿Cómo? Poniéndolo en el pie de página, ¿vale? En el menú de pie de página. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ya por último, es irnos a Apariencia y aquí en Apariencia nos vamos a ir a Menús. Le damos y en la página de Menús vamos a ir aquí al medio que pone Menú del pie de página. Le damos y escribimos el nombre del menú. Sencillo, pie de página y ya está. Vamos a Crear Menú. Aquí a la izquierda, Añadir elementos al menú. Vamos a darle a Páginas y vamos a darle a Ver todo, ¿vale? Esto es para que nos salga una lista de todas las páginas que tenéis en vuestra web. Vamos a coger el aviso legal, la Política de Cookies y la Política de Privacidad y vamos a darle a Añadir al menú. Y ya tendréis en el menú de pie de página estas tres páginas, ¿de acuerdo? Ahora sí, le damos a Guardar Menú y nos vamos a ir a Apariencia, Personalizar. En Personalizar nos vamos a ir aquí abajo a Menús. Le damos y como veis ya nos aparece aquí el menú que hemos creado de pie de página. Le vamos a dar. Aquí, por ejemplo, podemos modificar el nombre que aparezca en el enlace para que ocupe menos espacio, ¿vale? Esto básicamente ya es a gusto de cada uno. Después de esto, lo que vamos a hacer es irnos atrás. Vamos a darle a Pie de Páginas, ¿vale? Cuando le hemos dado, nos aparece esta ventana emergente de aquí. Bien, aquí podemos modificar la posición en la que va a estar el pie de página. Cuando le damos encima, automáticamente nos lleva al Copyright. Yo os recomendaría que esto lo cambiaseis y pusierais el nombre de vuestra web. Yo os recomendaría que pusierais lo siguiente. Copyright, este simbolito que lo podéis encontrar en Google, 2021, barra vertical y vuestra página web. Lo que vamos a hacer ahora es crear otro apartado dentro del pie de página. Vamos a darle en el primer rectángulo, le vamos a dar a Más y vamos a darle a Menú del pie de página, que es el que hemos creado antes. Le daremos y ¡pum! Ya vemos que aparece aquí automáticamente. Una vez puesto Menú de pie de página, nos queda aquí un espacio en blanco innecesario. Lo que queremos hacer ahora es poner el Copyright aquí encima. Como el Copyright está usando el ancho completo, lo que vamos a hacer es reducirlo hasta la mitad justo y después de reducirlo a la mitad lo vamos a arrastrar aquí arriba. Y a la hora de arrastrarlo, veis que encaja perfectamente y ya se queda el menú que hemos creado de pie de página a un lado y el Copyright al otro. De acuerdo, le damos a Publicar, salimos y comprobamos una vez más si nuestra página web se ha guardado de manera correcta. Y como veis aquí abajo tenemos el menú que hemos creado de pie de página y el Copyright también a la derecha aprovechando al máximo el espacio. Si recordáis, antes en el plugin de GDPR teníamos una URL que no habíamos puesto porque nos faltaba crear la página web de Política de Cookies. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle aquí abajo a Cookies y nos va a mandar a la página de Política de Cookies. Vamos a coger esta URL y lo que vamos a hacer es irnos de nuevo a el plugin de GDPR. Vamos a irnos a Ajustes, Personalizar los botones y vamos a ir al botón de Leer Más. Y aquí vamos a ir a URL y colocamos la URL de nuestra Política de Cookies. Ahora sí que sí, actualizamos y estaría todo completo. Vamos a comprobarlo. Y como veis aparece aquí, usamos Cookies para mejorar tu experiencia. Si continúas navegando asumimos que acepta las Políticas de Cookies, Aceptar. Y si damos a Políticas de Cookies, nos manda esta vez sí que sí a nuestra página de Políticas de Cookies. ¿Vale? Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido muy útil, que eso es lo más importante. Si ha sido así, suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de los siguientes vídeos que voy a hacer sobre este curso de WordPress. Y también recordarte que puedes verte el curso completo desde el principio aquí en mi lista de reproducción sobre el curso de WordPress. Y para que termines de aprender todo lo que necesitas para crear una página web profesional todas las veces que tú quieras. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.